¡Suscríbete al canal! Regresando con un juego Bueno, vamos a jugar Como ven Vamos a datos normal, perfecto Llevamos 23 minutos jugados, Dios Yo pensaría que sería más Pero bien, hemos derrotado al castillo de Pilaf Y hemos salvado al universo y al planeta mismo Y a una señorita no tanto Pero bien, vamos a casa de Kame Afin de mejorar su entrenamiento Goku fue a ver al maestro Roshi ¿Y qué es lo que pasó? ¡Miren a Krilin! ¡Calvo! 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 Krilin después... Ay, Dios, salte eso Así que comenzaron a entrenar bajo la tutela del famoso maestro Roshi Roshi, bien, os esperaré a ambos como pupilos ¿O qué dijo? No alcanzé a leer bien Goku, Krilin, hurra Perfecto Roshi, bien, vayamos al primer lugar de vuestro entrenamiento Gigi ¿Qué es lo que nos espera Roshi? De acuerdo Empecemos con vuestro entrenamiento Ah, anciano, date prisa y comiénzanos a entrenar Primero haremos una prueba, un examen de búsqueda de piedra Dios, Goku Es muy desesperado, no quiere perder tiempo Ida a buscar la piedra que he lanzado al bosque, ok Tráedmela dentro del tiempo límite Me pregunto a quién de ellos encontrará primero la piedra ¡Lul! Tenemos que ir a encontrarla ¡Oh! Tenemos tiempo límite Gigi Corran Perfecto Nada más hay que evitar matarnos Porque no encontramos muchos enemigos en el camino Toma Perfecto Toma Algo me dice que esto ya lo habíamos hecho Tal vez lo hicimos en directo O no estoy seguro Uy No, cuidado, cuidado No, me volvió a pegar Me volvió a pegar Corre Goku Sí, algo me dice que aquí esto ya lo habíamos hecho Lo habíamos hecho en algún directo tal vez Porque No me acuerdo Vamos a ver aquí que entramos Aquí había algo Gigi, perfecto Obtenido Encontramos Oh Dios, que nos cura Lol Perfecto Entonces hay que tener muchísimo cuidado Vamos O es que el caminito se parece mucho al inicio Más a lo que me quiero dar a entender Cuidado Cuidado No Que me maté No, chavales Hay que tener cuidado Es que no me acuerdo de los controles Reintentar Claro, tenemos 7 viditas Repito Repetir Toma Vamos No No Que me maté Dios Que no me salió los controles Repito Repetir Vamos No 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 Bueno Lo intentamos Dos Mujer Dos minutos más tarde Cachetada Vamos Oh Tremenda granada Ni sé de dónde vino Vamos Tú puedes No Perfecto 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 La salvamos La salvamos La salvamos La salvamos Dios Dios está perfecto Gigi La salvamos Pero deja de pegarme ¿Vieron eso? Eso es ser bárbaro Deja de pegarme Tenemos que recuperar vida Eso sí Vamos Aquí podemos ir todo derecho corriendo Y no hay problema En la siguiente es donde ya hay problemitas Entonces hay que ir corriendo rápido Vamos Vamos Tú puedes Corre Corre Oh Son chavales Vieron ese trocaso Otra vez Dios que nos salió dos veces Ah El lobito El lobisno Anda bravo Uy Aquí hay que tener cuidado Porque no me acuerdo dónde está Uy Cuidadito Vamos Vamos Por aquí debe estar la piedra Perfecto Obtenido La piedrita Gigi Gigi Dice ¿Qué es lo que pasa? Nos encontramos con Kling Hey Goku ¿Aún has encontrado la piedra? Dice Jeje He ganado yo ¿Y qué es lo que pasa? Pero esa roca podría ser falsa Dice Pero tiene la marca del anciano Y le dice A ver A ver Déjame verla Déjame verla Corrobarla A ver Déjala Preguntar al maestro Roshi Y Mokos Que se la roba Wow No puedo creerlo No me la esperaba Qué impactante noticia Jaja Tengo la piedra Tonto Ese es hacer trampa Jaja El mundo de la competición es duro Y Mokos Kling nos lo robó Pero esto ya no lo soporto Ya es demasiado Estoy hasta la p... No Tenemos que ir corriendo A recuperarla Pero no podemos ir corriendo Tan desesperadamente Porque no nos podemos matar En el caminito Uh Cuidadito Que lobito Bueno recuperamos Antita vida Tampoco es fuera tanto Uh Se mató el lobo Qué tonto Jaja Vámonos todo derecho Todo derecho Uh Un chabón Cuidadito Vámonos Ay que me di yo solo Vamos Toma Lobito dame algo de comer No, no me dio nada No me dio nada Toma Toma Por haber querido caer en frente de mí Perfecto GG Vamos Uh Cuidado 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 Que hay Hay mucha peña Mucha Muchos Muchos animalitos enojados Vámonos Toma Manzana Manzana Perfecto Nos aguanta para evitar Otra manzanita GG Vámonos 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 Perfecto Aquí debe de haber Hay que tener cuidado Porque por aquí habían Este Estas cosas Que nos hacen daño Toma Perfecto Una manzanita Una manzanita Dame Dame algo Dame algo No me da nada Uh Cuidado Perfecto Conseguimos Quién sabe que conseguimos Pero somos inmortales Por unos segundos GG GG Vamos Hay que tener cuidado Nada más con Con matarnos En el caminito GG Vamos Vamos Ahí está Otra manzana GG Poquito a poquito Recuperamos vida Hay que tener cuidado Perfecto Más manzanas Más vida GG Vamos Vamos Te puedes Goku Te puedes Te puedes No te mueras Ostras Hay que tener cuidado No hay que ir tan desesperados Toma ¿A dónde me querías pegar? Uh Tú que lanzas granadas No Usted también Usted también Manzana Manzana Aguantamos para otro golpe No Ahora ya no aguantamos para ningún golpe Toma Ahí está la manzana No 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 Perfecto Vamos Vamos Perfecto Más manzanita Nos hemos recuperado Chavales Estamos en el límite De que posiblemente Nos ganen en cualquier momento Uy Cuidado Cuidado Cuidadito 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 Vamos 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 Somos inmortales Somos inmortales Por unos segundos Vamos Vamos Ahí está Muerto 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 Conseguimos otra vidita Y ya estamos a punto de llegar Ostras Este lobito ¿De dónde salió? Toma Toma Perfecto Una manzana GG GG Uh Señores Casi nos matamos Perfecto Perfecto Ya llegamos Ya llegamos Ya llegamos Otra manzana Otra manzana Recuperamos vida Damos Otra manzanita GG Recuperamos vida Dios Estamos completos Dios No hemos muerto ¿Cómo? Y de repente El modo cracks Apodera de mí Pan comido Si que eres persistente Oye Si quieres luchar Te advierto que no pienso perder LOL Ostras Que nos vamos a enfrentar a Krelin Nos vamos a enfrentar a Pelon Toma Toma Chavón Tremendo trancasote Pupupupu Uh Hay que tener cuidado Vamos Ostras Y si hacemos el Kamehameha Nos funcionará de algo Toma Dios Espero que sobrevive a un Kamehameha Este Krelin Es impresionante Toma Ostras No, no, no Nos gastamos aquí Necesariamente Toma Vamos Perfecto No, no, no Nos va a matar Nos va a matar Krelin Nos va a matar Toma Uh Chaval Vamos, vamos, vamos Hay que tener cuidado Ostras Toma Toma Perfecto Hay que mantener el margen Toma Ostras Uy Cuidado No Que si nos dio Chaval No Krelin Es demasiado fuerte Reintentar Claro, claro Ojalá no me pongan a correr Ah Perfecto Ahora si tenemos vida Toma Perfecto GG Vamos, vamos, vamos Toma Toma Perfecto Ostras Toma Por querer llevarme al cielo Uh No No tengo entendido Como hace eso Yo también tendré que tener Ataques especiales así De largos Pero Vamos Ostras Vamos Toma Toma Cachetada Y como me defiendo Como me defiendo Como me cubro No Me gasté todo Como cargo aquí Cargo aquí de alguna forma Toma Toma otra vez Otro golpe Otro golpecito Estamos igualados Perfecto Ostras Toma Toma Hay que tener cuidado con eso Toma Perfecto Perfecto Toma Chaval Que le quitamos bastante vida Este Toma Vamos, vamos, vamos Tú puedes, tú puedes Tú puedes Goku Tú puedes No te dejes vencer No te dejes vencer Vamos, vamos, vamos A puro golpe Puro golpe Ostras Hay que tener cuidado Toma Perfecto GG Le hacemos bastante daño Nos mantenemos al margen Toma Perfecto ¿A dónde vas? ¿A dónde vas? ¿A dónde vas? ¿Quieres pegarme? Acércate, acércate para pegarme Toma Perfecto Ostras Vamos, vamos, vamos Tú puedes, tú puedes, tú puedes Goku Tú puedes Tú puedes Toma Perfecto GG Otro golpecito Otro golpecito Toma Perfecto Krillin eliminado Krillin Pudo haber hecho mejor Despejado Dice Roshi Los dos habéis hecho muy bien Perfecto Gracias Ancieno Deja de las tontas Enseñanos artes marciales Vaya descaro Exactamente lo mismo Dije yo Os entrenaré en las artes marciales Cuando seís lo bastante fuerte Es como para romper Diez de estas rocas Dice Vale, lo intentaré Vamos ¿Qué tenemos que hacer? ¿Romper diez? Ok, ok Toma Perfecto No No Vamos, vamos Perfecto 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 Vamos, vamos, vamos Perfecto GG Hay que romperlas Hay que romperlas todas Hay que romperlas todas Vamos, vamos, vamos Vamos, vamos Vamos, vamos Vamos, vamos Tú puedes, tú puedes, tú puedes Goku, tú puedes Tú puedes Tú puedes Vamos, vamos, vamos Vamos, vamos Tú puedes, tú puedes Goku, tú puedes Vamos, vamos Vamos, vamos, vamos Elimina este Elimina este Elimínalo Perfecto Despejado, GG, lo hemos logrado 10 roquitas destruidas Sin tanto problema, eh Dice Goku, sí, lo logré Dice Anciano, ahora me enseñas artes marciales, ¿no? Dice, mmm, está bien, caray Pero qué clase de chaval es este, igual lo digo yo Bien, os enseñaré algunas técnicas Ataques básicos Dice Roshi, ahora te enseñaré cómo luchar Uno contra uno, el movimiento es como Has estado haciendo hasta ahora Puedes desplazarte con el panel de control Y el botón A, ok, ok, ok Puedes pulsar B para atacar También puede usarlo al mismo tiempo que el panel de control Ahora prueba a atacar a Krillin y golpearlo varias veces Ok, ok, vamos a Vamos a darnos de hostias con Krillin ¿Preparados? ¡Lucha! ¿Vamos? ¿Tú puedes? ¿Vamos? ¡Miren, miren! Puedo volar con la colita Puedo volar con la colita, LOL ¿Vieron eso? LOL, puedo volar con la colita Toma Vamos a darnos de hostias con Krillin Toma ¡Perfecto! ¡Ostras! ¿Qué fue eso? Despejado Dios, ¿qué hice? No entiendo qué hice Dice Guardia ¿Qué es lo que hice? Dice Roshi En los combates uno contra uno puedes protegerte contra los ataques Cuando te ataque Krillin impulsa atrás Ahora prueba a protegerte Prueba si logras lograr tres veces LOL No sabía eso Entonces cuando nos van a atacar ¿Nos hacemos para atrás? ¿O cómo? A ver A ver, a ver Ahora ¡Ah! ¡Ah! ¡Ahí está! Solito se defiende Perfecto GG, no lo había entendido Despejado LOL Dice ataque y explosión Dice Roshi Tras tu indicador de PG Está tu indicador de ataque Mientras tengas este indicador Puedes contraatacar con el botón B Sin embargo cuando se agote tu indicador de ataque Quedas expuesto Lo cual te queda indefensa Así que ten cuidado Solo puedes hacerle daño a tu oponente Cuando quede expuesto Procura recordar eso No entiendo lo que dijo Creo que así se sienten ustedes Cuando yo explico algo en los tutoriales Debes hacer que tu oponente Pierda su indicador de ataque Antes que tú Bien En vez de explicártelo Quizás sea mejor que lo pruebes por ti mismo Ok, ok No he entendido lo que dijiste Roshi Pero más o menos Ahí veo Toma Perfecto Vamos Ok, ok Creo que es el verde Lo que tenemos que hacer Que se le quite Vamos, vamos Perfecto Toma Se quita GG Y no puede defenderse LOL Entonces el verde es la defensa Como en Dragon Ball Zeta Super Sonic Warriors Es la barrita verde Que está en el techo Ataques de lanzamiento Y de persecución Ok, dice Ya has entendido los conceptos Ataque y explosión Si deseas golpear a un oponente con BBB Quedas Está expuesto Puedes lanzarlo por los aires Cuando esto ocurra Podrás golpearlo con un ataque de persecución Tendrás que sincronizarlo bien Ataque Y atacar con el botón B Ahora intenta hacer un ataque de persecución Ok, ok Es Está ya 1, 2, 3 Perfecto Toma Es un ataque de persecución Toma Perfecto Ostras Toma Chabón LOL Que si me salió Entonces acercarte 3 veces B Y lo mandamos a los cielos Ahora iremos al campeonato del mundo Dice Krillin Bien, lo haremos lo mejor que podamos Dice Goku Seguro que gano yo Así tras el entrenamiento de Roshi Goku y Krillin Van al campeonato mundial Guardando GG Perfecto Perfecto chavales Después de ir con Con el maestro Roshi Dice Después de ir con el maestro Roshi Después de ir a la isla de entrenamiento Vamos al ring Del torneo mundial GG Pero bien chavales Si les ha gustado el video Denle un like Suscríbanse Comenten Comporten con mis amigos Y más bien De hecho Debo haber hecho esto del inicio Pero hasta aquí lo dejamos chavales Ahora si Regálenme su like Miren ya vieron todo el video Casi 16 minutos 15 minutos Si les ha gustado el video Denle un like Suscríbanse Para más contenido de este tipo Y de mejor calidad Porque ustedes Recuerdenlo Son los que me ayudan A subir contenido Son los que Me levantan cada día En la cama Y digo No quiero grabar Pero recuerdo No mis suscriptores Tienen que tener un video Tienen que tener entretenimiento Y la gente en el futuro Tendrá que recordar Algún juego del Game Boy Advance Algún día regresarán Algún día verán un video De estos Quien sabe Pero bien Nos veremos a la próxima Cuiden el planeta Viva Cristo Rey No tienen basura Estudien Coman frutas y verduras Y ahora si Nos despedimos Chau